Si todas las putas de la Gran Vía se llevan ahí a los clientes. Ya están esos aquí. Joder, Toñi, ¿cómo te has puesto? ¿No queríais que me disfrazara de puta? Pues mirad. Venga, no se enrolléis. ¿Qué queréis? Queríamos una habitación. ¿Para los dos? ¿Tenéis el carné de identidad? No. Entonces no hay habitación. Además, aquí no admitimos a menores. Venga, pues... ¡Ah! 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 ¡Venga, no se acuerdan! ¡Vamos, no se acuerdan! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, salgan de ahí! ¡Rápido, contra la pared! ¡Venga, vaya! ¡Vamos, abran! ¿Así? ¿Y esa puerta por qué no se abre? ¡Ey! ¡Vamos, salgan del pasillo todos! ¡De prisa! ¡Sálgan de ahí! ¡No me dices nada! ¡A ver esa peluca! ¡Tiro! ¡Vamos, salgan de ahí! ¡Vamos, salgan de ahí! ¡A ver esa! Sarucho. ¡Trián del pasillo! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Tío, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te has cortado? Si ya lo teníamos todo hecho. De nada, que tenemos que abrirnos. ¿Pero por qué? Yo le he cogido un peluco miel. ¡Hostia, la madera! ¡Arriba! ¡Por aquí! ¡Alto! ¡No os mováis! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eh, polis! ¡Que estamos en mal! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! Llevan armas. Será mejor bajar y pedir refuerzos. Voy a echar esto para que no puedan salir. Nos han dejado aquí encerrados. Han ido a por refuerzos. ¿Qué hacemos, Jaro? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá en la calle sin sitio donde ir! ¡Sobre un pomer tele! ¡Puedes supervivir! ¡No me alcanzarán! ¡Si llega la frontera se puede escapar! ¡Vamos! ¡No me alcanzarán! ¡Vamos allá en la calle sin sitio donde iríamos! ¡Vamos allá en la calle!